Ir es retirarse, morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla al lado y estar en todas partes en secreto. Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios y en su cerrado puño, crecer igual que un feto. Morir es encenderse boca abajo, hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo. Apagarse es morir, lento y a prisa. Tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza. Gracias, Iván. Señor Israel, un aplauso para esta excelente, transmitible voz. Muchas gracias, señor. Un gusto a todos, gracias por estar aquí a todos, a todos y los invitados. Y gracias a Secur por tenernos aquí. Buenas noches de nuevo, gracias. Con cuidado aquí en la rampa, por favor.